qué tal amigas amigos de youtube estamos aquí otra tarde más en la plataforma morada reaccionando a cosas y me han recomendado una batalla que se parece ser parece ser que se puso caliente si llevo una camiseta de las spice girl chica picante in this beat para ti volumen 2 ay dios mío qué vergüenza jera inicia rapder león estás listo sónico lo tienes león conoces el protocolo sabes lo que hay que hacer esas manos apuntando al cielo como 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 y al caer el beat ya sabes lo que hay como como de arriba abajo vamos 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 díselo 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 y me de mike la rompemos porque yo siempre tengo pasión y como no porque la putiza es gratis enfrente tienes a la muerte y es muy ambi sácatelos solos billy que no vino mande que dice entiendo absolutamente nada de los otakus yo le meto como quiero es que es mejor por eso soy un rapero esta menta es este pendejo pero últimamente ya no tiene consejo que le ponga como en esas pastillas esa postilla yo soy el mejor le rompo las costillas esta esposa no es en tu tibia porque últimamente no tienes justicia ya se sabe ya se sabe manos arriba de todos los que saben las claves esta tarde gana raptor no necesito ir a madrid para conocer los reales es por eso que este carnal últimamente le llamamos el peter pan porque ganarme nunca jamás tiene la segunda parte ganarme quizá sabe lo que hago cuando tomo el vinilo yo improviso y es tranquilo este barco no es contigo vete al bar con tus amigos no te salvar conmigo de arriba de la gente que baila con lirical te lo juro que soy la crackada que vengo a rapear yo cuando me meto al estudio a grabar es imposible que la cabina no se pueda dañar llegó el lirical en modo verbal super criminal yo sí soy un desgraciado en méxico soy otro número más porque estoy nacionalizado ahora estoy sensado demasiado fresco te juro de los frescos está ahorita y la mejor hora seguro que le disparan el pecho y le meten el toro y viene demasiado rápido como el motor de una locomotora señores y señoras en el toro yo le pego cuando rapeo te juro que yo lo dejo ciego yo soy el próximo en dominar el juego y el próximo a enseñarle el de humildad al niño de facilito una lacra en el micro seguro no me limito seguro no me limito una cifra más que en la muerte que cometió el maldito el lirical enseña los versos en los poderes y no eres tú yo soy el rap pero más actitud lánceme un molde de 3x3 para clavar a este su ataúd creo que pese al flow y la manera de rapear que tiene lancer que me gusta más que la de raptor creo que raptor ha estado más correcto en este primer isi y lo de las palabras y los rótulos ha sido un poco caótico la verdad el modo difícil no es nada para mí yo soy hoy por hoy el mejor de todos los sensis cuando rapeo así yo soy pilar del rap en mi país y en mi nación y en otra si quieres buscar llegó el lirical una lacra en el valle lo mandó a rural para el valle el valle su calle una lacra cuando rapeo en este momento su cuerpo está mal porque va a quedar envuelto yo la feo al cien por ciento un dato fax rapter está muerto que estoy dándole el 10% la previa se cancela esto es niveles pero no es previo ni lo además mantengo el nivel arriba es el lirical incluyente arriba del instrumental porque respeto a todos y a todos por igual super criminal mi nombre va a quedar arriba igualito que el de mi rival todo poderoso como jim carrie heavyweight soltando punchline el camino del rey suena demasiado fino yo soy un goleador como messi de fino es mi destino demasiado bueno el rapero más urbano ganándome un grammy igualito al trueno león manos en el aire que no es un capricho te vas y ya te lo han dicho porque tu nivel en las improvisaciones te matan sin navajas sin trabajadores de ladrones sobre este no es un mataban es como tu nombre no sé qué significa carnal porque últimamente me quieren elevar las manos como si yo fuera el alemán ponen las rimas yo no te creo tú eres láncer lirical intimida más en vídeos porque últimamente no tiene la receta esta es tu montaña pero nunca es secreta no lo que hace no es así en esa comida a ellos y lo vi de hecho no es extra noticia enseguida si la promenca fece fue lo mejor de su vida ya lo sabes no es un martirio más bien lo dejo quebrado como un anfibio este néctar es para que te calles pues bajo tu montaña para que entiendas el valle todo lo clavo como hago yo a este le causo un estrago tu malta no te preocupa madurez porque tirarte un flow no es capaz otra vez pensaba que raptor iba a estar mejor en este hard mode pero ha estado bastante inconexo y bastante dubitativo y sin ser un hard brillante de lancer creo que ha estado mejor lancer incluso en este rato me daba la impresión de que lo iba a superar fácil raptor y no ha sido así comenzó comenzó esto es la vieja escuela cabrón en la nueva improvisación dice lancer que viene del bronx pero le faltan 50 cent para comprar en mi candy shop lo que hago es interesante rimas de vieja escuela cuando me tienes delante si sabes que router es tu contrincante te regresas con 21 preguntas y no 99 interrogantes sabes lo que hago cabrón porque este la improvisación la putiza se la doy tan gratis que eres la señora post pero yo soy posta última como elemento como yo lo quiero en la vieja escuela le pego y para que vean que pego como es más le dejo el ojo púrpú a eso le llamo cuando yo rapeo juro que explotó este man yo soy vieja escuela como secán y también soy nueva escuela como santa fe clan super criminal es el lirical de que mierda te quejas eres una mala persona porque de mí no te alejas que mala educación quien coño le dio escuela a su vieja yo rapeo demasiado fino para ser sincero quiere que yo le escupa cual vieja escuela hijo de puta de la tierra de cancerbero a capela y linsupa última más nada yo soy el mejor rapero en este presente se cambia bien escuela lo sabe la gente pero yo sería ese can que escucho toda tu gente me ha gustado más lancer otra vez aunque la referencia las referencias de rap del quizá pues son más más yanquis y demás tampoco ha hecho referencia muy muy clásica y muy underground pero pero esperaba algo así de lancer y no ha tirado por las referencias de su tierra que en este instante yo soy un villano súper relevante con muchos poderes soy como homelander porque soy un héroe pero a pesar de ser villano todos me quieren super fácil lo que suelto en este instante porque te juro que tengo el poder soy el spider-man de ultimátum porque soy alguien que ya no contiene la ira del poder por favor que puedo decir yo soy un rapero un poquín coño es su madre en el razo y su padre soy inevitable como tanos así que no me hables vengo con el rap súper cabrón a este tonto en la cara le escupo la familia de superman va a quedar de luto porque viene a cortarle con el cráneo del explotor quieren villanos dejar la vara alta pues vieron los avengers eso sí me encanta que eres madafaka para la próxima no va a ir guanda va a ir la bruja escarlata como quiero no vieron manos arriba de todo leones pero se piensa que esta no es este verguero solo porque sus rimas nos acaban con tres dedos entienden lo que digo yo siempre fino manos arriba que lo mato desde que de monterrey se vino ya no quiso conocer a la familia del pingüino lo que tiro ya es mejor y como no se este villano ya se le acabó y desde que este vato se fue a vivir a jalisco todos saben que el router es tu villano favorito ruido 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 quizá está más correcto rápder aquí por la temática y demás también la disposición de el round le ayuda porque tiene algo de tiempo para pensar mientras el rival tira lo suyo no pero pero aquí creo que ha estado más correcto rápder en teoría después de los cuatro rounds que llevamos yo creo que es un 22 a mi parecer no sé cómo iría la puntuación esto a nivel de percepción y no podemos entrar en eso pero vamos a ver qué sucede en el siguiente round ruido ruido gracias a gerson que gracias por esa palabra coño disfruta ores terminó rápder comienza rápder sonico lo tienes si la forma de construir de rápder es menos estética que la de lancer pero a nivel de conceptos y estímulos lo ha explotado mejor creo que lancer la de lancer pero en esa madre yo jamás me enredo dice que un vato en este día le hace sangrar gota por gota como en la cafetería y ya lo saben todo lo que pienso no se trata de despertar del sueño se trata de venir y tirar un buen verso pues saben que soy café por como se lo expresó y tengo a todo público de testigo la victoria la consigo frente a raider soy café porque él ya se ha trabado cuatro veces conmigo se trata de fluir criminal la gente tiene que despertar porque está tan dormido sobre el instrumental diciendo cafetera despertarías el nivel de tu rival el otro día o sea que se las pensó la porquería que una cinta y una bolsa en este día y samuel garcía qué cabrón de verdad qué cabrón y sé que eso a ti te jode ten unas bolsas y espero que te valores con ese rap sin coeficiente dice esa rima mi oponente sale la cinta adhesiva y habla de samuel garcía porque lo tienen pegado en la mente yo no utilizaría ese recurso para ganarle a ninguna persona por favor razona prohibido el paso para personas que no evolucionan no pero eso es triste rima con nuevos objetos no con lo que pensaste que hiciste rima con lo que te ponen aquí porque este mundo está mi mano y lo voy a destruir el poder para hacerlo entendido porque batalla conmigo es como este protector este amigo porque si se dan cuenta no tiene contenido pero hay que serlo hay que crecer y hay que luchar para entenderlo no me va a ganar a mí ustedes podrán ver que hay que crecer y ver para creerlo por favor señores está vacío como el contenido que me suelta este cabrón yo estoy vacío en la mentalidad pero su rap está tan vacío como su segundo patrón se acabó se acabó no sé qué decirte aquí la verdad a mí me gusta más lancer pero no sabría decirte cómo me habría salido una supuesta puntuación de este rato dos libres minutos libres mano arriba creo que este creo que este vídeo puede venir bien al áncer y no también a rap ver que tiene en la mente no como rapero es muy bueno oponente pero como jurado de todo lo que es hace el mismo trabajo que hace mi presidente que le pasa a este rap pero mando para su casa no representa su gente y tu raza mandame un mensaje luego pal guasa por favor rater yo no te voy a criticar por su campeonato mundial no criticó algo que también quiero ganar hoy un tipo honorable sencillo y tranquilo ando por la calle sin mover los kilos la única vez que me detuvo el de migración fue porque vio el flow y me preguntó y esos kilos y le dije como no lo puedo traficar que lo quiero llevar el villano en calico es lo que me dice este carnal luego dice que es un héroe y que los vino a salvar letra viene a gritarle que sólo es un doble moral yo no soy un villano no me regocijo de las cosas malas solo rapeo bien para usted que lo escucha en su sala si yo fuera un villano es porque rapeo y soy malo si él fuera un villano porque todo el tiempo está montando por el palo tiene razón en lo que este rapero me dijo para ver más no es mi hijo tiene razón en que dice que los venezolanos a veces ya han venido me dijeron tu contrincante va a ser todo un tiro pero no es enciclopedia el venezolano no vino y si no te critico por lo que viviste mi amigo tiene razón me equivoqué porque lo agarraron al querido y si yo sé si a visitante le damos castigo entonces en que nos convertimos méxico en los putos gringos no tiene que ser así no tiene que ser en tarima porque esta vez ya fue el lancer pero también puede ser estigma pero si algo me ha enseñado américa latina es que si estamos juntos el gobierno no domina ya lo saben que se mueva el mundo porque tengo que ser digno de poder caminar seguro migración quiere papeles en mi casa tengo unos en el baño de mi casa con los que me limpio el culo ya pueden regresar carajo yo siempre lo parto arrastra la mierda como escarabajo es un freelancer porque no hace ni un carajo si me tiro un freelancer te dejo sin trabajo le meto como quiero yo soy el mejor entre todos estos raperos si él se tira un flow a todos lo entretiene si yo tiro un punchline todo el planeta se detiene ruido 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 se viene la vuelta yo me quedo con lancer la verdad yo me quedo con lancer no es lo mismo lo sabes por eso la gente no sabe nada del lancer va red bull y no hay chance lancer lirical no interesa las líricas que lance ese lancer dijo y ganarme es un acertijo le apunto con un láser fijo me siento hablando le tienes cáncer hijo yo lo mato cabrón porque yo nunca yo lo escucho pero los autos si me gustan mucho porque él es un lancer pero yo soy la evolución le pego fenomenal jugar con mi nombre no conviene carnal y me habla de la internacional porque cuando tienen no logros presume los de chan última te enojo que te votaría pero si ninguno de ellos iba ese día entonces porquería en donde quedó el talento que tanto nos presumía lo mando a la cocina esta persona lo elimina yo le enseño la doctrina como no le voy a ganar en la rima si le ganó un venezolano que es más de in china así se hace papá este a mí no me puede ganar en red bull no me quiso votar no me ganaría ni que la batalla la jueciera a su papá así se hace en el patrón yo soy un rapero y soy un cabrón yo le doy respeto a cualquier competidor ninguna de mis palabras me convierte en mejor trajiste a tu papá tráelo adelante señor sea usted expectante que si lo mato a su hijo delante de usted el féretutré tendrá que firmarle tu papá tráelo adelante señor sea usted expectante que si lo mato a su hijo delante de usted el féretutré tendrá que firmarle y me acaba de... habla de mi familia y yo le meto un puñete dice Diego pues si no quieres que hablen de tu familia en una batalla en este caso estamos hablando de padres yo hay cosas por las que no pasaría por alto primero familiares muertos no lo mentaría nunca eso es lo primero y lo segundo hablar de hijos me parece ya un grado superior pero a todos no han mentado a la madre a todos no han mentado al padre igualmente creo que hay un error de gestión por parte de Raptor porque cuando le dice la primera del padre él como que lo señala y como que se pone a hacer aspavientos entonces que pasa que el áncer se acerca y se da cuenta de la situación la podemos ver de nuevo en el patrón yo soy un rap talla la jueciera su papá así se hace como le dice si si ven 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 le llama ven 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 yo le doy respeto a cualquier competidor ninguna de mis palabras me convierte en mejor trajiste a tu papá tráelo adelante señor sea usted expectante que si lo mato a su hijo delante de usted el pérez usted tendrá que firmarle y me acaba de empujar eso es eliminatoria lo van a descalificar me vas a golpear dame los tres puntos y vete a llorar última se acabó este raper es demente yo soy el mejor para todo el oponente me quiere golpear pegar en los dientes porque hace con los puños no que no hace con la mente se acabó se acabó se acabó qué mal rollo tú qué mal rollo hermano round deluxe último round de esta batalla comienza quien terminó comienza quien terminó qué mal rollo león requerimos de absoluto silencio absoluto yo sinceramente esto lo veo o sea esa reacción la veo lamentable no la puedo no la puedo blanquear y más como digo creo que hay un error un error en la gestión de él porque él es el que le llama y el que tal pero por otro lado puedo decir que yo soy una persona bastante también bastante impulsiva y aunque no puedo blanquear lo que hace Raptor ni lo puedo ni lo puedo ver bien en ningún caso lo vería bien también tendría que verme en esa situación para saber cómo reaccionaría yo así que esa es mi esa es mi opinión acerca de esto ¿sabes? o sea no puedo obviar que es algo que está mal es algo que rompe todo el clima de la batalla o incluso ahora le dará mucho más salseo mucho más mucha más tensión pero a mí sinceramente no me gusta ver estas cosas pero por otro lado también hay que verse en esa situación no sé silencio lancer cuando estés listo regla regla número uno de FMS en la competición si tocas a tu contrincante de una manera agresiva eso amerita descalificación y yo no me metí con tu papá a él lo respeto demasiado más bien lo respeto tanto que digo cómo soportó 25 años con un hijo tan desgraciado bien jugado por lancer si de verdad quieres hablar del papá de rapder claro que me molesta me alteré tenía que ajerarte pero si quieres que hasta él te conteste pues que te lo diga mi padre lancer vas y chingas a tu madre la verdad y chingas de rapder Se lo dice Lancer chingas a tu madre Se escucha Se escucha Se escucha Se lo dice dos veces Se lo dice dos veces Madre mía Se lo dice dos veces Si de verdad quieres hablar del papá de Rapder Claro que me molesta Me alteré wey Tenía que ajerarte Pero si quieres que hasta él te conteste Pues que te lo diga mi padre Lancer vas y chingas a tu madre ¿Escucharon? ¿Escucharon? ¿Escucharon lo que su papá dijo? Porque los padres siempre tienen que solucionar los problemas que causan sus hijos Bien jugado Bien jugado Muy bien jugado por parte de Lancer Y de mi papá Yo no hablo de su papá Ni siquiera de mala manera Y del mío Él tampoco puede estar hablando Está en un país que está en decadencia Y está comiendo gracias a la comida que el hip hop le está mandando Ay que triste el recurso que siempre saca Lancer Nací en un lugar bien culero Todo el mundo tiene hambre Sí Entonces qué hace aquí Yo creí que nos pagaban bien en la mejor liga de los mejores freestylers del país No, no, no Sí pagan bien Creo que no le han dicho a este vato El problema de verdad fue tu manager firmando tu contrato ¿Sí o no? ¿Si nos pagan chido? ¿Nos pagan chido? Bueno pues también a quien le pregunto Pero es que sí me pagan chido Porque yo gano por jornada Lo mismo que este pendejo gana en toda la temporada ¿Qué? ¿Qué está diciendo él? Ese comentario no fue tan cruel Pero si nos pagaran por el freestyle y el nivel No cabriera la cifra que me dieran en un papel En un papel sigo tan creativo Ya siempre le pino con las manos al aire Lo quito de ese camino No se trata del dinero malparido Se trata de pararte y de ser efectivo Yo soy efectivo Pero no soy asesino Porque hasta en el camerino convivo contigo Yo no los asesino a estos desgraciados Yo los dejo vivos pero traumados Vivo pero traumado no es así Y quiere destruirme cada que haga ese mic Lo mejor que puedes hacer es sonreír Porque eso le duele a todos los que te quieren destruir Yo no quiero destruir a nadie Yo quiero que él viva Y tengo una larga vida con sus compadres Pero si él quiere matarme Es porque no le enseñaron que el freestyle es unión y desarme Es unión y desarme Tarde o temprano tenía que sacar el recurso y lancer Si hermano el hip hop es unión Pero te dejo desunido cuando tomo el micrófono Cuando tomo el micrófono Y rellenando tres patrones Diciendo que sonó cabrón Yo no relleno Yo construyo y me lanzo al vacío No como lo hace su tío Que se cree bueno y es crecido Y yo soy el que relleno Escucharon su punch Bueno Se supone que ese vato habla de mi tío Porque cuando va pa' España El vato le da muy frío Yo no le doy frío Pero le quito a sus derechos Frío está a sus pechos Que arrecho El mejor rapero lo dejo desecho Le pateo la columna y lo dejo sin techo Me quita mis derechos Eso es lo que sale Pero soy de Venezuela Ah no, a mí no me vale Ejemplo La izquierda y la derecha son parte del mismo cuerpo Ay, ¿cómo que mis derechos no valen? Soy de Venezuela Tengo derechos internacionales Y cuando compito en internacionales Me lo fornico y creo derechos interraciales Interraciales Eso dicen las instrumentales ¿Por qué te contradices Paisa? Pues no que el hip hop es el que no reconoce raza Se acabó, se acabó Me parece irónico que Raptor le diga a Lancer Lo de contradecirse en esta última frase de la batalla Cuando él ha tirado frases Haciendo alusión a la nacionalidad Y al trato diferencial que ha tenido Por parte del gobierno mexicano Y luego ha hecho un minuto de unión De América Latina tiene que estar unida Y luego termina diciendo Ah no, que soy venezolano Entonces no puedo O sea, que no soy de Venezuela No puedo decir estas cosas O sea, como que es muy irónico A nivel de línea argumental Ha pegado muchísimos giros de volante Bastante llamativos Igualmente creo que para mí en general Después de todo lo visto Este último 4x4 quizás Si Lancer a nivel de puntos No ha sido tan solvente como Raptor Pero igualmente para mí es una batalla Que para mí debería de ser de Lancer Pero vamos a ver ¡Ruido, ruido, ruido! ¡Estamos de regreso! ¡Y ahora sí! ¡Vamos con el veredicto! ¡Ven acá, ven acá! Lancer, Raptor ¡Queremos ese veredicto! ¡Y todo león cuenta con nosotros! ¡Desde 5! ¡4, 3, 2, 1! ¡RAPDOR! ¡Rudo fuerte para el marico Lancer Lirical! No dan puntuación ni nada, ¿no? Bueno, pues una batalla compleja La verdad, al principio Creo que me salía de los primeros 4 rounds Como una percepción ahí de 2-2 Luego sí que es verdad que el momento del padre Afea bastante todo Creo que la reacción de Raptor no es la correcta Ni mucho menos Como he dicho antes Es algo que no se puede No se puede blanquear de ningún modo Pero que sí Hay que muchas veces Verse en ese registro Y pensar a nivel individual Como reaccionaríamos nosotros Si damos por sentado Que lo que viene es una agresión verbal fuerte Hacia una de las personas Que más queremos en el mundo ¿No? En fin Para mí Percepción era de Raptor Respeto máximo al jurado Por su decisión Respecto a las valoraciones Que le han llevado A ese veredicto final Y no hay nada más que decir Esto ha sido Raptor vs. Lanzer Lidical De la jornada 4 de FMS México 2022 Os beso fuerte Nos vemos en el siguiente vídeo Fica picante In this beat Para ti